Eurodiputados exigen que Maduro sea arrestado si asiste a la cumbre de la Unión Europea CELAP en Bruselas. El Grupo Popular Europeo pide que se retire la invitación al dictador tras la decisión del régimen chavista de inhabilitar al líder opositor María Corina Machado para participar en las presidenciales. En caso de que llegara a viajar solicitaron que sea puesto a disposición del Tribunal Penal Internacional. El Grupo Popular Europeo pedirá que se retire al dictador de Venezuela esa invitación. El vicepresidente del Partido Popular Europeo, el español Esteban González Pons, informó el pasado sábado de que tal propuesta se presentará al próximo Pleno del Parlamento Europeo y afirmó que Maduro debe ser inmediatamente detenido si se presenta en Bruselas. Y puesto a disposición del Tribunal Penal Internacional, González Pons participó en un coloquio junto al vicepresidente de la Comisión Europea, Margarete Chinat, de la Ciudad Española de Valencia. Los mandatarios de la Unión Europea y la CELAD, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, se darán cita el próximo 17 y 18 de julio en Bruselas en una de las reuniones más importantes de la presidencia semestral española del Consejo Europeo que comenzó el pasado sábado. El gobierno de España, de la misma manera que muestra una vez más su respaldo a Ucrania, debe apoyar a la posición democrática venezolana, pidió el político conservador español. Pues evidentemente, amigos, claro que a Maduro habría que detenerle o no dejarle pasar porque tiene una prohibición. Hay que recordar que Maduro es un tipo que está investigado y acusado en Estados Unidos precisamente por ser uno de los líderes del narcotráfico en Venezuela. Y cómo la Unión Europea van a dejar pasar, no porque no dejen presentarse a María Corina Machado a las presidenciales. Eso es una tontería. Primero, porque es un sanguinario genocida que ha destrozado un pueblo como Venezuela. Y segundo, porque está perseguido por narcotráfico en Estados Unidos. Si este hombre saliera de aquí, las autoridades europeas tendrían que pararlo, arrestarlo y mandarlo a Estados Unidos. Que hay una orden que pide su arresto. Pero aquí en Europa es que yo no sé a qué jugamos, a qué película jugamos de ese buenismo, de intentar blanquear a todos estos dictazuelos de tercera que, lógicamente, hay que tenerlos aislados, segregados y combatirlos. Si nos ha pasado históricamente siempre, Jesús, la situación con Cuba, la que hemos podido vivir en los últimos años en Venezuela y no ha pasado absolutamente nada. Nosotros hemos que remontar hace pocos años con las famosas maletas de Delsi Rodríguez. Pero actualmente, en este supuesto proceso electoral al que se va a enfrentar Venezuela en los próximos meses, todo proceso en el que esté Maduro involucrado, pues obviamente es una ruina y es una estafa a todos los que creemos en la democracia. Y ahora la situación que se está desvelando con la posible inhabilitación de María Corina Machado, que obviamente es la única persona actualmente que puede plantar cara a este régimen. Pero vuelvo a repetir, ¿plantar cara a quién? Pues obviamente si te enfrentas contra lo establecido y contra la hegemonía que controla todo Venezuela desde hace 25 años o más, pues es imposible. Entonces, realmente el buenismo es de que estamos viendo desde la Unión Europea y ahora desde Estados Unidos, pues lo triste es lo que estábamos ahora blanqueando. Y cuando teníamos a Duque en el gobierno colombiano, a Trump en Estados Unidos, pues esa era la oportunidad de haber hecho una operación realmente efectiva y que echara a este tirano del poder. Pero si todavía consideramos que Venezuela es una democracia, pues es imposible.